Acá en representación de la asociación creada con el fin de la elaboración del Plan Estratégico Vitivinícola San Rafael 2030. Esta tarea de elaborar un Plan Estratégico Vitivinícola para nuestra zona se desprende del Plan Estratégico 2020 Vitivinícola Argentino, avalado por ley ya hace varios años. Y en ese marco es que estamos trabajando para tratar de coordinar y lograr un Plan Estratégico para el Oasis Sur de Mendoza y en especial para San Rafael. A tal efecto es que ya se ha realizado un foro de lanzamiento con aspectos relacionados con la comercialización y ahora estamos convocando a todas aquellas personas que tengan que ver de alguna u otra forma con el desarrollo vitivinícola a este segundo foro que va a ser de tecnología vitivinícola. Se va a desarrollar el viernes en la Facultad Regional San Rafael de la Universidad Tecnológica de 19 a 22 horas. Así que en esta instancia en la cual participamos algunos miembros de la asociación, en especial el municipio de San Rafael, la Cámara de Comercio, la COVIAR, la Federación Agraria, los productores, la sociedad rural, el INV y unas tantas instituciones más, convocamos para que podamos elaborar de esta manera un diagnóstico y después nos permita planificar con cierta precisión acerca de las decisiones a tomar en el futuro respecto de la vitivinicultura en San Rafael. Ya que la Municipalidad de San Rafael está participando de este proyecto de plan estratégico vitivinícola, espacio donde participan más de 25 instituciones y el municipio lo hace como un eje promotor del desarrollo vitivinícola que es como creemos desde el municipio que tenemos que hacer. Este foro de tecnología vitivinícola a realizarse el próximo 11 de diciembre es una convocatoria a todos los técnicos del sector enológico y agronómico para que podamos discutir y reflexionar respecto a los pasos que tenemos que ir dando para darnos una visión, una misión y objetivos estratégicos claros para poner en marcha la vitivinicultura en la zona sur de la provincia. Por eso desde ya esperamos la participación de todos aquellos que quieran aportar a este proyecto de plan estratégico que estamos llevando a cabo desde las distintas instituciones que lo conforman. El obstante de esto es poner en valor el esfuerzo que están haciendo, como dijo recién Roberto, más de 25 entidades públicas y privadas en pos de desarrollar este plan vitivinícola San Rafael 2030. En el año 1952 San Rafael poseía la mayor cantidad de hectáreas cultivadas de viñedos de la Argentina y la mayor cantidad de bodegas. Casi 70 años después esa posición dominante la perdimos, pero perdimos la posición. Lo que no perdimos es nuestra gente, lo que no perdimos es nuestro terruño y las ganas de seguir creciendo. Y esa historia que nos avala para que San Rafael vuelva a ocupar un lugar de importancia en la vitivinicultura argentina. Es por eso que más allá de las variables económicas que hoy en día hacen falta para desarrollar cualquier tipo de negocios, es importante hoy en día tener un plan. Y este es el plan que estamos trabajando, un plan para conocernos, para conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y volver a recuperar esa posición que tuvo San Rafael hace 60 años atrás, donde éramos líderes indicativos en la elaboración de vinos, sobre todo de alta gama. Así que repito la importancia de todas aquellas personas relacionadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista agrícola, es decir, productores, bodegueros, licenciados de tecnología, ingenieros agrónomos, estudiantes de cualquiera de estas carreras, que estén dispuestos a participar de este foro que vamos a realizar el día 11 de diciembre. Desde ya los esperamos y muchas gracias.